¿Quieres saber cómo se puede desactivar el botón del obturador de la cámara de tu iPhone? Hola, esto es Eva y aquí es cómo se puede desactivar el botón del obturador de la cámara iPhone. Así que sin perder más tiempo, vamos a echar un vistazo a cómo usted puede hacer esto. Solución 1. Desactivar el silencio de tu iPhone. Abra la configuración, desplácese hacia abajo, toque sonidos y áptica. Ahora baja los sonidos desde aquí. También puedes hacer lo mismo desde el centro de control. Solución 2. Desactiva los sonidos de las fotos en directo.